Hola, llamo me Siao Reylao. ¿Por qué decidiste estudiar galego? Hola, buenos días. Llamo me Luge y tengo muchos años para hablar con la gente, para estudiar costumbres, la historia y muchas cosas más. Hola, llamo me Luge. Me interesa la lengua galega y la cultura de Galicia también. Hola, llamo me Ivo. Quisiera estudiar galego por todas las experiencias que yo fui capaz de recoger durante la excursión a Galicia. Ahora, yo tengo el placer de conocer esta lengua con un oído. Hola, llamo me Tania. Yo estudio galego porque me gusta aprender una lengua románica. Me gusta pronunciar y que no hay tantas personas que hablen esta lengua. Yo pienso que los países pequeños son interesantes. Yo creo que aprender esta lengua es difícil porque yo no sé ni español ni portugués. Pero gustame aprender línguas en general. Hola, llamo me Tomka. Gustame España y todas las otras idiomas de península ibérica. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta lengua? Sí, en la primera clase aquí, la profesora nos saludó en galego y pensé que el idioma habla esta señora. Nunca voy a entender ni a entender ni a hablar. El aprendizaje de la lengua galega es ambivalente para mí. Por una banda, me ayuda mucho a la proximidad con la lengua española porque hay muchas simulaciones. Pero por otra banda, yo recurro mucho al español cuando me faltan las palabras bellas. Me llama más la atención la diferencia con el español y, a veces, es muy parecido con el italiano. El fútbol galego, después de la sexta, me llama más la atención de la cultura galega. Me llamo José Duval. Parece muy difícil estudiar esta lengua. Es muy difícil estudiar este lengua para mí porque puedo hablar un poco de portugués y español también. Yo creo que aprender esta lengua es difícil porque yo no sé ni en español ni en portugués, pero gustame aprender lenguas en general. Para mí no es muy difícil porque sé español, pero ocurre que confundo el español o el italiano con el galego. ¿Visitaste alguna vez Galicia? Sí, estuve la primera vez en Galicia en el año 1971. Nunca visitei Galicia, pero yo quiero viajar a Galicia. No año 2012 participei en una excursión a Galicia organizada por la miña universidad. Visitei Astorga, Santa Catalina, Cristoferro, Ponte Ferrara, Orense, Santiago de Compostela y Cabo Festerra. Aquí yo aprendí mucho sobre la topografía cultural y literaria galega. Sí, visitéi a Coruña y Santiago de Compostela con una amiga en mayo de 2014. Hola, llámame Arón Pérez Tamaño y soy de Primero D. ¿Qué cosas conoces de este lugar? Sí, por los años que pasé aquí, pasé aquí, conoces a muchas cosas, a las ciudades de Rivadío, hasta Chuy, la costa, la montaña, por ejemplo, San Andrés de Teixido y el Sebrero. Yo sé que los clubes de fútbol, Depor y Celta, porque yo veo la liga algunas veces. Yo sé que Galicia es una comunidad autónoma que está situada en el noroeste de la península ibérica. También con el hecho de que en Galicia hay muchas festas como, por ejemplo, el Troilo, una comida más deliciosa y que Santiago de Compostela es la capital de Galicia y el final de muchas peregrinaciones para ver el apostolado en la catedral. Conozco a Torre de Hércules, visité a Canlo y estive en la Coruña. También conozco una parte del Camino de Santiago. Comenzamos en Padrón y fuimos hasta Santiago de Compostela, allí vimos a la catedral. Hola, llamo Andrés da Silva. ¿Podrías decirme qué te gusta de Galicia? A mí me gusta todo en Galicia. La gente, la comida, el paisaje, el mar, las praias, hay muchas cosas muy bonitas. Me gusta la cerveza extra de Galicia. Yo bebí esta cerveza durante las vacaciones en Barcelona. A mí me gusta de Galicia, en primer lugar, el paisaje y la cultura gallega, porque, aun que Galicia es una parte de la península ibérica, a mí me parece un mundo diferente. Si uno está en Galicia, puedo sentir que el Estado español tiene muchas caras diferentes y Galicia realmente sorprendió a mí. Conocer Galicia permite tener una visión diferente de España, en tono, yo puedo percibir esta parte de Europa de forma más diferenciada. Gústame especialmente la influencia celta en la cultura gallega y fascíname la idea de Galicia como una ponte entre la cultura española, viva y animada, y la cultura irlandesa, mítica y misteriosa. Gústame la localización de Galicia y el suelo climático. Yo creo también que los gallegos y gallegas tienen un carácter más alegre. Esto interesada en la cultura y la lengua de esta comunidad histórica, pero aún no con hecho bendición. De Galicia, gústame el paisaje y el idioma. Hola, llámame Aarón Pérez Tamaño. ¿Cuáles son los lugares que os recomendaríais para visitar nuestro país? Sí, es muy difícil. Los turistas extranjeros prefieren el sur de Alemania como ciudades de Heidelberg y los castigos de Ludovico. Yo soy de Braunschweig, que se llama Braunschweig en alemán, pero estudio en Kiev. En Brunswick, la plaza de un castillo con la estatua de un león es bonita. El león es el emblema de Brunswick porque el duque Enrique el león introdució el león como el emblema de Brunswick. En el siglo XII. En Kiel deben visitarse las praias y las vías de la Bue y Stranda cerca de Kiel. Cuando uno está en Alemania, tiene que visitar distintos lugares porque, como en España, el país tiene muchas cargas. Alemania tiene más que ofrecer que la Otoberfest de Múnich. A mí me gusta mucho esta ciudad porque tiene un ambiente muy agradable y tranquilo. Cuando va a buen tiempo, puedes aprovechar los numerosos jardines de cerveza o pasear por el jardín inglés. No muy longe de Múnich, siempre puedes pasear por las Alpes y desconectar. Si te gusta algo más emocionante, por ejemplo, Berlín es un buen lugar para experimentar más. Además, es un lugar muy interesante porque aquí puedes conocer mucha historia alemán, así que puedes caminar un poco sobre los caminos del pasado. Si te gusta el clima y la mentalidad, un poco más dura la ciudad de Hamburga es un lugar muy agradable para estar. La mentalidad del norte de Alemania es un poco pechada. Las personas son más caladas, pero más cercanas y honestas. El clima del norte de Alemania se hace mucho a un clima caliente. Yo recomiendo visitar Hamburg o Berlín, la capital de Alemania. También recomiendo las praias de Kiel y el mar de Waden. Los lugares que vos recomendarías son las montañas que se llaman las Alpes en Baviera, la costa del norte con las praias y el mar del norte. También recomiendo a Hamburga una ciudad grande y bonita en el norte de Alemania. La capital que se llama Berlín es muy famosa por su historia. ¿Cuál es el clima? El clima parece que aquí el clima da costa galega, pero aquí el neve y hay gelo. Y a veces hay temperaturas mucho cero. Muchas veces chove en Braunschweig porque una montaña que se llama Hartz está plena. En Kiel va mucho vento porque Kiel es una ciudad de costeiro. En Alemania hay un clima muy raro. En Kiel, la ciudad en la que vivo, estudo y trabajo, el clima es muy diferente. De otoño a primavera es, sobre todo, muy frío y chove mucho. En el verano, normalmente hay buen tiempo con mucho sol, así que puedes pasar el tiempo libre en muchas de las praias que aquí hay. Pero, por el mar del norte y el mar del báltico, el clima es siempre ventoso, independientemente de la estación. El tiempo no verano es, sobre todo, cuente. No, inverno es frío y yo recomiendo tener un buen abrigo para la lluvia para vivir aquí. Aquí en el norte llueve mucho, pero también hace sol. Los veranos a veces son muy pocos, pero también puede llueve y ir frío. Nos invernos tenemos neve y a veces en abril también. Creo que el clima es más o menos parecido al clima galego. ¿Por qué vamos a vuestra ciudad? Sí, no es una ciudad, es un pueblo preto de Hamburgo. Y todo es verde y tranquilo y el aire es mejor que una ciudad grande. Mi ciudad de Braunschweig era la ciudad donde se jugó al fútbol por primera vez en Alemania y a la ciudad de Bersa, de fútbol alemán, respecto a mi ciudad de Estudos, Kiel. La fiesta Kielaboha es muy famosa. Es una fiesta que dura una semana y celebrarse en la última semana de junio. A mi ciudad es famosa por la Kielaboha, una semana con regatas, que es básicamente un gran festival con mucho contacto entre culturas. Kiel es una ciudad abierta al fjordo donde llegan muchos barcos y cruceros. Con los cruceros puedes ir a Escandinavia. A nuestra ciudad es famosa por su fjordo, por su tiempo y por la Kielaboha. La Kielaboha es una semana famosa en toda Alemania. Hay regatas y mucha comida de todas las partes del mundo. También hay concertos de balde y ven gente de todas las partes de Alemania y del mundo. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.